¿En qué momento acepta el refugio a mi llegada o a los días de estar excedente de los permisos mínimos de estancia? Señora Débora, como está, le doy un escenario. Igual, tres opciones que van a pasar, tres escenarios. Primer escenario, si usted llega y declara lo que está viviendo y pasando correctamente y el oficial le dice tenga su hoja café a los pocos días o inmediatamente, depende donde pida refugio. En ese momento, señora Dora, usted tiene todos los servicios para sus hijos, su permiso de trabajo al mes, sus ayudas financieras si no tiene dinero, sus ayudas de hospedaje, de alimentación, hasta clases de idiomas gratuitos, señora Débora. ¿Ok? Primer escenario. Segundo escenario, bueno, yo entré como turista, como no está usted bien asesorada y preparada, le da miedo. Ese es el problema, señora Débora. Entonces, al darle miedo, pues yo me encuentro como turista. Al entrar como turista y dice al otro día, a la semana o al mes, se me acabó mi permiso mínimo, seis meses, pido refugio. Lo puede hacer, señora Débora. ¿Qué va a hacer usted en ese periodo? Lo único que va a gastar es dinero, señora Débora. No va a tener permiso de trabajo. En el momento en que pide el permiso de trabajo o pide el refugio, no le van a dar una entrevista y le van a dar a su hoja café al inmediatamente, que es la que le da los derechos. Señora Débora, no le van a dar eso. Lo único que le van a decir, señora, vamos a darle una cita. En tres meses vamos a organizarle que usted, vamos a ver si aceptamos su aplicación de refugio. Tres meses. Si ya estuvo seis meses más tres meses, ¿ya cuántos van? Seis, siete, ocho, nueve. Más otros mes o dos meses. O sea, ¿usted cree, señora Débora, que se va a quedar aquí un año sin permiso de trabajo? ¿Por qué? Por solo tener miedo, señora Débora. Y el tercer escenario, que es el más crítico, señora Débora, ¿a quién le van a querer más? ¿Alguien que llega y explica desde la entrada y va a llenar un formulario con sus domicilios demostrando el refugio interno o qué es lo que pasó? O, señora Débora, va a ser después de que estuvo tres, cuatro, cinco, seis meses y después pide refugio. Si usted fuera juez, señora Débora, ¿a quién le cree mejor su versión? ¿Al que llegando dijo la verdad o al que tres, cuatro días o cuatro, tres meses, seis meses después declaró? Señora Débora, ahí le pongo las cartas en la mesa, señora Débora. Yo que usted tendría que pagarle una buena entrevista, sacar bien lo que usted tiene que explicar, que le digamos sus derechos internacionales, cómo los puede aplicar, cómo puede objetar al oficial, si es que quiere y tiene dudas de su aplicación. Eso se lo decimos en una entrevista de preparación y le apuesto que así como a la señora Dora, le servirá bastante una buena entrevista jurídica. Ahora, el problema para mí no es tanto que entre, sino el problema es qué va a declarar. Hay que ver qué pruebas tiene. En el caso de Vancouver que acabo de analizar, no tienen ni la menor idea que tienen que conseguirse las pruebas que se llama el temor prospectivo. Señor, ¿y hoy lo siguen amenazando? Pues posiblemente sí. ¿Posiblemente usted va a declarar eso? Tendríamos que ver. Hable con su familia, sus amigos. ¿Es que puede contactarlos? Me da miedo. Hable con ellos. ¿Usted cree que puede contactarlos? Sí. ¿Es que usted tiene pruebas de que el asunto está caliente? Sí. Ah, bueno. Prepárense, por favor, esos documentos, porque si usted no lo prepara, no va a tener esas respuestas positivas que usted quiere. Ahora, ¿es que su abogado ya lo preparó? No, es que es de la ayuda jurídica. ¿Usted cree que él se va a sentar media hora o una hora para conversar? Señor, gana o pierda su caso, el abogado va a ser pagado. Pero no le va a decir prepárenlo. ¿Por qué? Porque pues es su problema. Solo explíquelo. Ahora, ¿sabe qué preguntas le va a hacer su abogado? No. Usted tiene que tener todas las preguntas al 100% de lo que le va a hacer su abogado antes de la audiencia. ¿Usted cree que un abogado de la ayuda jurídica le va a hacer todas las 50 o 60 preguntas? No. Solamente va a revisar con usted su historia. Y chao, bye. Nos vemos. Cuídense. Buena suerte. Entonces, ya es responsabilidad de cada quien quiere estar preparado o no para su audiencia. Bien.